La venta de pirotecnia queda prohibida en el municipio de Veracruz y van a clausurar los comercios que la vendan, así lo aseguró el ayuntamiento porteño. El ayuntamiento de Veracruz advierte que los comercios que se han sorprendido vendiendo pirotecnia serán sancionados. El comercio será clausurado y dependiendo también la cantidad, la persona, el infractor puede ser puesto a disposición del Ministerio Público Federal. Ya se implementa un operativo de supervisión integrado por las diferentes corporaciones de seguridad. La Policía Naval, la Policía Municipal, la Dirección de Comercio, la Dirección de Gobernación, en conjunto con Policía Estatal. Piden a la ciudadanía que de manera anónima denuncien a los comercios que venden material pirotécnico. Deben de comunicarse al 911 o acudir aquí a la Dirección de Gobernación, a la de Comercio y Policía Municipal aquí en el ayuntamiento para que nos entreguen la información que es en anónimo, para que nosotros podamos actuar. La finalidad es evitar accidentes. Alfonso Rodríguez, Córdoba, Noticieros Televisa.